Muchas de las personas me han estado preguntando en los comentarios de que cómo se limpian unos zapatos de gamusa o de suey. Nuestro buen amigo Luis nos trajo estos Jordans que se estaban despegando y que tenían mucha sal. Claro, para yo hacer un buen trabajo tuve que remover las suelas por completo y empezar a lavarlos con nuestro jabón común y corriente. Porque ya sé que mucha gente me va a preguntar qué clase de jabón usé. Y amigos, pueden usar cualquier jabón para lavar unos tenis. No necesariamente tienes que tener un jabón en específico para poder lavar. El truco es, lávalos y quítales todo el jabón. Ya que los lavaste, déjalos estilar un buen rato y luego los pones donde yo los puse. Es una máquina obviamente que seca el calzado. Claro amigos, ya que se secó el calzado, obviamente tuvimos que volver a pegar las suelas con nuestro buen pegamento reina. Para que las suelas de Jordan vuelvan a quedar exactamente como venían. Claro, sin cambiar nada. Ya que pegamos las suelas, ahora sí vamos a empezar a darles poquita pintura. Y muchos se preguntarán, ¿qué clase de pintura estoy usando? Y es una pintura Angelos, ¿ok? Porque no falta el despistado que me vuelva a preguntar en los comentarios. Claro amigos, de antemano yo les quiero decir que la gamusa es muy difícil de limpiar. Sí, aquí tratamos de que nos salga lo mejor posible. Es por eso que tienes que ver el video completo para que tengas una idea de cómo lo estoy haciendo. Digo, por si a ti te gusta hacerlo en tu casa, lo puedes hacer con toda la confianza. Y recuerda que lo que yo explico en mis videos es al 100% real. Ya que te dije esto, le ponemos agua protectora y al último le ponemos su brillo para la suela. Y mira esto, así es como nos quedan nuestros tenis ya lavados de gamusa en tiempo en una cámara normal. ¿Te gusta lo que estás viendo? Comenta, comparte, regálame un like, para que más gente sepa que estamos haciendo esta clase de trabajos aquí en la reparación del calzado. Ya sabes que no te digan, que no te cuenten, porque aquí hacemos las cosas bien hechas o no hacemos ni madre. Si no, cualquier harina hace hot cakes. ¿Te gustó? Ahí nos vemos carnalitos hasta el próximo video que ya viene en camino. Bye.